MOTIVO PERSONAL DANE GAS MOTIVO PERSONAL REAL WAWANCO ON THE BEAT NOW DANTE SINISTA ON THE MIPE 1, 2 1, 2 CHECK IT OUT NOW What you wanna do, man? Que quieras hacer tu Contra mi no puedes no verlo Hasta es la señal de la cruz Antes de tomar la iniciativa de lanzarme tu Aquí full rat de poncho 100% como su Tengo protecciones de west, norte y sur Orillas en boom, me arreglan loco Mi bantu, dan niggas en tarima Y te da el patatú, de muerte En escena de ria o suya Que dijeron que estabas vuelta A según eso crees tu Tienen que esforzarse full Sacaran dos temas no mas, si se cree Lo mas riela, mejor relajate Y siéntate a esperar Que pase la avalancha de este La candela Let's go in on Puño y letra, esencia a través de Microphone I know the level, mi rap El serment que fecunda tu oido cada vez que quiere No more chances Enemies captain La voz clara que mira el rap en un instante La musa suda abraza conmigo No me suelta hasta el ultimo Suspiro del grafito en el papel Once again Otra creación consumada del MC What you wanna do No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the road, mi color patrio Venezuela que integren Dan digas son a Vice Suprema What you wanna do, no me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the road, mi color patrio Venezuela que integren Dan digas son a Vice Suprema Baby boy Pienso que este rap en todos los sitios Veredazo, erros y de edificios Believe in my hip hop Este inciso en gano y respeto en este oficio Abriendo un orificio con mi ritmo Haceto y cosentismo Aquí hay un sismo Diabilidad En el arte no es relazar Palabras que te dejan boca abierta En mute como un mimo En mi canto mucho filo No me des más rollo hijo No te queda hilo Dan digas te guasas con el estilo Once again Básico Rima, pistola, pisa y papel Espléndido Nací en el 80 Saca la cuenta Epoca del play Dynamite y pañoneta Zapatos de tela Cuadros y la faña En plan estelar Muchas influencias marcadas en mi Y el principal Mi pa' Kiko y su saxofón Al son del jazz Melodía y verbo Bendiciendo ya mi acción A What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the road, mi color patrio Venezuela que integren Dan digas son a Vice Suprema What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the one trick con los pastros Ven esto es lo que integren Dan digas son a life La 부ział 9